Boca quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de caer 2 a 1 en el marcador. Había ganado 1 a 0 la ida, por ende el Global terminó 2 a 2, fue a penales y perdió 5 a 4. Marcaron todos, salvo Merentiel que en el último penal de la tanda la mandó por arriba del travesaño y de esta forma Boca se queda eliminado de la Copa. El gol del conjunto Gené se lo marcó Milton Jiménez, la verdad es difícil grabar este video, es muy complicado. Yo voy a resumir en que a Boca le faltó inteligencia, toda la inteligencia que puso en la segunda parte y en casi todo el partido le faltó ponerla en un minuto. Un minuto le faltó a Boca nomás para hacer un partido casi perfecto y fue el primer minuto, particularmente los primeros 30 segundos. Por si alguien no vio el partido, Advíncula fue expulsado a los 30 segundos más o menos, por una falta increíble. Una falta increíble. Claro, cuando vos te boicoteás solo, está complicado ganar este tipo de partidos y pasar estas series y poder competir. Lo dijo Bianchi claramente, una frase que constantemente usan en los programas, pero que es cierta, es tan real que no hay nada que criticar. Si vos tenés buenos jugadores vas a llegar lejos, pero con jugadores inteligentes vas a llegar mucho más lejos. La aposta es esa, no es traer, por supuesto si podés hacerlo, pero no es traer cracks porque sí, no es traer gente que juega bien a la pelota, por supuesto no. No es todo, quiero dejarlo claro, no es todo. No es todo el buen pase, la gambeta, el trabar con la cabeza. No, 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 la cabeza hay que usarla para muchas cosas. Una de ellas es pensar, es saber leer el partido, es entender lo que te estás jugando. Hoy Boca no estaba jugando un partido de ida, no estaba jugando un partido por el campeonato. Boca estaba jugando una vuelta en octavos de Sudamericana. Había ganado 1 a 0 muy corto en la ida y se jugaba todo en Brasil, nada más y nada menos. Sabiendo cómo es jugar en Brasil y si no pregúntenle a San Lorenzo y a Nacional cómo les fue jugando en Brasil. El clima que se genera. El técnico o el ayudante de técnico creo que en la semana habló, de Cruzeiro me refiero, habló y dijo que Boca iba a hacer tiempo, que ellos sabían lo que iban a enfrentarse. Es decir, estaban llorando antes de que el partido empiece. Entonces vos ya tenés que llegar a la cancha siendo consciente de lo que te jugás y como consecuencia jugar con criterio, con la mentalidad correcta, en resumen con inteligencia. Llevo 3 minutos queriendo decir eso. Si vos no jugás con inteligencia no vas a ir a ningún lado. Capaz que llegues a algún lugar, sí, pero no es el lugar que vos querés o el lugar que vos deseabas. Sí es el lugar que vos merecés. Y creo que hoy, quedó claro, hoy Boca me cuesta decir que merecí otra cosa. En parte creo que sí, pero también yo veo estas cosas que comenté recién y digo, ¿y cuánto iba a durar esta mentira que estábamos viendo? A los 30 segundos te quedás con un jugador menos. Claramente ya ahí demostrás que no te interesa la Copa Sudamericana. Ya demostrás que no te importa el partido, que no te importa nada. Ya demostrás que estás en cualquier parte menos en Brasil. Es inentendible lo que pasó hoy, inentendible. En un partido donde Boca no tuvo grandes errores, para mí los goles que hace Cruzeiro hay cierto fallo defensivo con Figal, con Lema, con Chiquito Romero que después tuvo varias atajadas milagrosas casi. Pero sí creo que los dos goles de Cruzeiro podría haber hecho un poco más. Aún así, esos errores vienen de una cuestión emocional y también una cuestión numérica. Estás jugando con un jugador menos desde los 30 segundos. Cruzeiro se te viene muy arriba a partir de ahí. Irónicamente, con el segundo gol calma bastante el partido. Antes del segundo gol se no tuvo una chance clara que no podés desperdiciar. Hay cosas que vos tenés que aprender y es que no podés perdonar tanto. No podés y tuviste hoy ocasiones para haber marcado y bastante claras encima. La última del partido con Merentiel, justamente pobre, que le tocó hoy, bueno, la foto. Que no es su culpa, por supuesto, no voy a culpar a Merentiel de que de víncula se haga expulsar. Que Figal se crea, no sé, Maradona intente gambetear la pierda. Que Lema se tropiece, que Chiquito Romero deje un poco mal el rebote. No es su culpa, evidentemente. Que Marcos Rojo meta malos pases en la primera parte, sobre todo, no es culpa de él lo que pasó. No lo es. De hecho, hoy Merentiel jugó muy bien, teniendo en cuenta la circunstancia del partido. Lo quiero dejar en claro, no culpo a Merentiel por lo de hoy. Y tampoco culpo a Chiquito Romero por los penales. Hoy no atajó una, bueno, puede pasar. El año pasado, Romero dio una cátedra de cómo atajar penales. Y bueno, puede pasar. Casio tampoco atajó nada hoy. Tampoco lo hizo. Y el disparo de Merentiel fue muy arriba. Un poco más abajo y era gol porque Casio se tiró para el otro lado. Puede pasar. Así son los penales. Hay dos lecturas muy claras. Por un lado yo puedo decir, bien equipo, por haber aguantado tanto y haber llegado los penales. Y por otro lado también te puedo decir, es tu culpa también. Te quedás con uno menos a los 30 segundos. Que no hay nada para decir, eh. Roldán hoy tuvo un arbitraje, creo que excelente. La roja es roja. Alguno dirá, no, amarilla, porque para mí es roja. Clarísima. Alguno me dirá, si lo hacía William, el de Cruzeiro, no sacaba roja. No lo sé porque no lo vi. No lo sé porque no lo vi. Yo hablo de lo que pasó. Era roja. Me duele porque es un jugador que a mí me gusta mucho lo que hace en el campo. Pero ahí derrapó. Derrapó. ¿Qué va a hacer? Es lo que sucede. Entonces está esa otra lectura que es la crítica. Que es, tampoco tenías un rival tan duro enfrente. Porque Boca con 10, manejó la pelota. Y realmente parecía que Boca no estaba con 10. En los últimos 10 minutos, sí, por supuesto. Pero el resto del partido, Boca con 10 jugadores, manejó los tiempos. Lo manejó muy bien. Porque Cruzeiro, repito, no es tampoco el equipo que parece. No es un... Lo mostró ya en la bomonera. No era. Y perdón, no es un equipazo Cruzeiro. No lo es. Es un equipo... De Sudamericana. Eso es Cruzeiro. Y vos sos un equipo de Copa Libertadores. Sos el subcampeón de la Copa Libertadores. Por plantel sos mucho más que Cruzeiro. Mucho más. Y viendo el partido en la bomonera. Y viendo el partido de hoy en Belo Horizonte. Debo decir que... Boca es más que Cruzeiro. Ahora, se quedó afuera. Se quedó afuera. Y sobre eso tengo varias lecturas. Para poder compartir. La primera la dije. Un aplauso para el equipo. Por lo que hace después. Sobre todo del segundo gol. Y más que nada en la segunda parte. Para mí la segunda parte. Boca la juega muy bien. Me recuerda bastante a lo que hizo con Palmeiras. El año pasado. Con la diferencia de que ahí. Se quedó con uno menos. A los 60 minutos. También reprochable. Tremendamente reprochable. Pero no vamos a comparar una segunda amarilla. A los 60 minutos. Que una roja a los 30 segundos. Es muy diferente. Es muy diferente. Y de hecho. Viendo el panorama en sí. De lo oscuro que era. Por la expulsión. Por los dos goles. Para mí. Boca no jugó mal. Hoy. De hecho. Creo que Rojo. Lema. Romero. Blanco. Figal también. Jugaron bien. Teniendo en cuenta el rival. Que está con uno más. Y en el ambiente. Que no es. El más favorable. Ahora. Lo triste. Es que vos. Debas quedarte con un jugador menos. Para que se note. Que estás. Jugando bien. Defensivamente. Es una pena. Que vos. No demuestres eso en cada partido. Y sobre todo. Lo que es una pena. Y una putada. Es que vos te quedes con un jugador menos. A los 30 segundos. Eso sí que es una mierda. Y que ojalá lo corrijas. Es una mierda. Que vos te derres goles. Abajo del arco. Que vos. Perdones. Los. Regalos. Que hizo Cruzeiro. Tuvo dos. Una de Zenón. Y otra de Milton Jiménez. En la primera parte. Después vino el gol. Por supuesto. Pero. Boca. Tenía para pasar. Tenía para pasar. Hoy Boca no. Sé que dije que. Merecía quedarse afuera. Pero. También. Después. Mostró. Varias cosas. Porque repito. Tampoco es que Cruzeiro. Era el cuco de la Copa Libertadores. No lo era. Tuvo ahí. 20 minutos. Buenos. Y después. La propia gente. Los apuraba. Estaban todos callados. Y Boca manejando los tiempos. Con un jugador menos. Quedándose afuera. Y le descuenta. Empatando la serie. Y Cruzeiro. Tampoco hizo mucho. Para. Ponerse de vuelta arriba. En la serie. No lo hizo. Faltando 15 minutos. Tuvo dos clarísimas. Pero. Por dos jugadas. Yo no voy a resumir todo el partido. No voy a basar el partido en eso. Porque no es que fueron seis jugadas. Clarísimas. Bajo el arco. Y que no entraron por centímetros. No. Fueron dos jugadas. En los últimos 15 minutos. Y Boca ya te había. Demostrado. Que no era menos que vos. Más bien al contrario. Que era más. Porque con un jugador menos. Te manejaba los tiempos. En tu propia cancha. En tu propia cancha. Entonces a mí. Me genera bronca también eso. Me genera orgullo. En el partido estaba. Animando al equipo. Pero también en el fondo. Estoy diciendo. Esto es al pedo. Es al pedo que estemos viviendo esto. Es al pedo. No nos puede pasar. No nos puede pasar. En fin. Nos quedamos afuera. ¿Qué va a ser? Es una cagada. Es una cagada esto. Nos veremos en el siguiente video. No quiero seguir hablando. Porque no tengo nada más para comentar. Ahora mismo. Mañana hablaremos en frío. De lo que venga. Bueno. Ya es viernes. Ahora después del partido. Me cuesta ser tan crítico. Pero es que hay errores que vos no podés cometer. Y hay errores del rival que vos no podés no aprovechar. No podés. Hoy Boca se queda afuera por su propia mano. En gran parte. Inclusive Casio no atajó un solo penal. Sino que Boca erró el último. Casi que es una moraleja de que Boca se quedó afuera solo. Por su propia decisión. Suena mal decirlo así. Pero. Sus acciones. Terminan generando la eliminación. De Boca. Es así. Nos veremos en el próximo video. Un saludo muy grande.